Buen día, buen día. Buen día, buen día. Estos dientes de monstruos parecen Rex comiendo gusanos. A ver, a ver. Recién nos levantamos, son las... Las once. Las once de la mañana son. La abuela se acostó con el pelo húmedo, salió con todo culo en la mañana. A ver, Vicente, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a pasear de vacaciones? En la montaña. ¿Eh? En la montaña. De vacaciones, ¿pero a dónde vamos a ir? A la... ¿Montaña? A la montaña, muy bien. Bueno, Vicente, saluda. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos en el viaje, decíle. En la venda del viaje. Muy bien. Vamos a arrancar el día. Completo. Ya es que sabemos. Deberíamos haber salido por lo menos tres horas antes. Bueno. Tres horas antes, pero... Tranquilo. Mira cómo te vas de preocupación. Sí, no, encima me... Detalle de peluquería. Ahora me voy a tener que hacer las manos también ya que estamos. No, no. Estoy... Está atendiendo a mí. ¿Ahora no? ¿Eh? Completito. Sin cara, ¿eh? No, está disponible. Bueno. Está disponible. Vamos a mostrar un poco el... A ver. No, vamos a cambiar el... Las clientas coquetas, a ver. Las clientas coquetas, obvio. ¿De la que les quieras? 100%. 100% coquetas. Olvidarse. Bueno, acá vamos después de una jornada que arrancó bastante tarde. Hola gordita. Bueno, bueno. Y en el horizonte pueden verse ya las serranías de Tandilia. Sí, ya se ve. Ya se empiezan a ver. Estamos a... Más o menos 70 kilómetros de Tandil. Por la ruta 226. El camino va transitable, pero la señalización es un desastre. Un desastre. No hay un cruce señalizado. No quedó un cartel. No sé qué ha pasado en Argentina, pero no han dejado un cartel. Y los pocos carteles que hay ya casi ni se ven. Es increíble, increíble, increíble. Bueno, buen día. Acá arrancando un poquito la explicación de cómo va a ser este video. Con la torta. Con la torta de cumpleaños, porque el 21 de junio he cumplido año. Y mi amor me ha hecho la torta preferida mía, que es la Miloja. Según yo, porque no sé. ¿Cómo sé, con vos? Bueno, en principio este viaje lo pensábamos hacer con Vicente, el nieto de Evelyn. Pero estos cambios de clima lo apestaron un poco, pobre negro. Así que nos tocó venir solos. Y menos mal, porque el clima la verdad no nos acompañó para nada. Lluvia, lluvia, lluvia. No para de llover y creo que mañana también. Este viaje a Tandil lo hicimos porque mañana, domingo, corro una... Una super maratón. Una super maratón, nada, una media maratón. Un amor. Una media maratón trail acá en Tandil. Y lo que tiene de especial es que va a ser la primera que voy a correr después. De la paliza que me han pegado en enero. No sé si aún estoy recuperado, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de salir adelante. Me está costando, la verdad me está costando. Los que no saben, hemos tenido un accidente, los tres también con Pobre Vicente. Nos entraron a casa a las 2 de la mañana, tres hombres armados y me pegaron una paliza durante más de una hora. Me quebraron una costilla. Tuve más de un mes sin poder correr porque me dolió un montón. Y bueno, ahora saliendo un poco a pista. La verdad me costó mucho la recuperación. Me costó un montón. La estoy... Y ahora vamos a ver si puedo llegar. Sí, voy a llegar. Sí, puedo llegar. Pero llegamos, no pudimos ni estirar las piernas porque la verdad el clima no nos ha acompañado. Pero la estamos pasando lindos. Así que bueno, veremos cómo sigue. Así que mañana vamos a ver si puedo pasar algo de la carrera. Que el calculo va a estar lindo. Buen día, buen día. Así arrancamos hoy. Poquito tarde. Está medio feo. Nubladito. Poquito tarde. Poquito, ¿no? Qué bien. Poquito tarde. Son las 10 y 11 de la mañana. No se puede, no se puede. No van a creer, señores, pero son las 12 del mediodía. 12 del mediodía. O sea, y recién, recién, nos podemos poner en marcha. Qué gorrito, ¿eh? Hace un frío que acá se entiende. Pero bueno. Allá se ven los cerritos. Y ahora vamos a ir hasta el parque. Hacer un poquito de camino. Estaba lloviendo de a ratos. Así que vamos a hacer el circuito aeróbico este. A ver hasta dónde nos deja ir. lloviendo, 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 lloviendo. Casi que no pegamos la vuelta. Y bueno. No, esta vuelta no nos tocó el lindo clima. ¿A qué vinimos a esta ciudad? A primero a conocerla y a correr la carrera. La carrera. De 21 kilómetros en esta superficie. Ahora, mirá cómo seré de atleta que me olvidé las zapatillas. Me olvidé las zapatillas. Con eso que te pregunté varias veces. Y las toallas. No olvidamos las zapatillas, las toallas. No, no, es una cosa increíble. Hermoso, barcito, sí. Come, cabrón. Mirá qué lindo nombre lo pusieron. Así que bueno. Ahora tenemos que salir a buscar zapatillas y toallas. Calculo que vamos a... Bueno, comida comprábamos, así que... Ya me veo con los precios de las zapatillas. Y voy a tener que correr en la alpargata. O como los Kenyatta en pata. Y voy a tener que estar... No, ya me jodé. Porque... Ay, Dios, Dios. Así que si alguno ve el video antes del domingo y me presta alguna zapatilla para correr, se lo agradezco. Los sillones con... Tremendo respaldar, ¿eh? La verdad que estaría para ponerme en la esquina ya de ese tiempo inmodero. Que es un poquito exagerado. Claro que es muy linda la ciudad. Muy linda. Linda arquitectura. Muchos paseos. Muchas plazas. Y este circuito aeróbico alrededor del dique está precioso. A ver como salís sentada en el sillón ese Para gigante lo han hecho Quedá chiquitita Que exagerado Es una piedra para subir Y llegamos A la cima del cerrito Castillo Morisco Esto fue hecho por los españoles Y una imponente vista de Tandil La bandera argentina rameando Sabes que me recuerda mucho El castillo de Ibiza Tiene mucha... Mirá vos los postes, todo granito labrado Impresionante, la verdad que es muy linda Muy linda ciudad Conociendo el centro de Tandil El edificio del gobierno, la catedral Esta es toda la manzana histórica donde estaba el fuerte Y en el centro de la plaza El monumento de la independencia Donde guardan un memorial histórico para ser abierto en el 2060 Bonita ciudad Amplia, lugares para estacionar La verdad que es como... No sé si es por la temporada Pero... El clima no nos favoreció mucho Pero... Vamos para allá ¿Eh? Vamos a la calle General Rodríguez La otra A ver si encontramos abierta una tanguería para ir a Pachanguiar un rato A ver como está ella Ay que monona esas pestañitas Ve un primer plano a las pestañitas La saque a pasear porque si no se me quedaba a dormir Ay pobrecita La viene, viene muy, muy cansada Quiere dormir, dormir ¿Cómo que no te dejo dormir? Bodegón del fuerte Mirá, este era de la época ¿Eh? Acá estaba erradicado el primer fuerte El cañoli ese es la marca de los... De los salamines De los salamines Esta debe ser General Rodríguez Si no me equivoco Si, General Rodríguez En 282 está la... No sé si estará abierto hoy un viernes Casa de la cultura Mira en qué lugar estacionamos La vista nocturna de la ciudad Y el lago Y el monumento al Quijote Y Sancho Panza Y el molino de viento Mirá que hermoso lugar Donde está el monumento al Quijote Y Sancho Panza Linda pareja hace con Sancho Mi amor Y el molino de noche Tiene la saspa iluminada Y van cambiando De giro Parece que te hubieran girado Pero qué linda vista de la ciudad Que hay acá La verdad que está... Hay muchas artesanías de esta de hierro Muy interesante Muy interesante El Quijote Estamos acá en la base del Cerro Sentinela Y vamos a ascender a ver qué Cómo son las vistas Se puede hacer por el silla Y haciendo un pequeño trequito Así que vamos a buscar Debe ser por acá me parece, ¿no? Y se repiten los paisajes Si me gase tantos kilómetros para Parecido al Petrobué al final Pero no hay los ríos y las cascadas Que había allá Sí, Jopá, muy tupido Pero humedad no falta, ¿eh? Humedad no falta La piedra sentinela Que guarda el... El espíritu... Del indiecito Que esperaba A su... A su amada Y fue capturada por... Capturada por los conquistadores Pobre hombre Cuántas historias así han pasado Que uno Se pone a... No se queda en esperarlo Ay Dios, Dios, Dios Estas muchachas Estas muchachas Ahí está Ahí está la piedra sentinela Qué rara formación Ya está haciendo daño Ya está haciendo daño A ver, la va a querer tirar Mirá que ya una se cayó de acá Claro, yo me imagino como aquel indie Y bueno, bichi Son tus ancestros también Capaz que estaban ligados con los guaraníes ¿Eh? Ahora qué capricho de la naturaleza, ¿no? Erosionar todo y dejar eso así Pensar que... Estas rocas tienen más de 2200 millones de años Son una de las primeras formaciones Geológicas de la tierra Mirá si hay historia en toda esa piedra Y desgaste Dicen que cuando se formó esto Tenía la altura más grande que el Himalaya Así que Tendrían más de 12.000 metros de altura Mirá si se ha gastado Dios, Dios Lo que hace los años, ¿no? Te va achicando todo Te va achicando Y bueno, se va a gastar ¿Por qué querés que haga? Pero bueno En algún rincón siempre queda algo erguido El sitio de los picapedreros Estas son todas canteras Viejas canteras De granito Que ahora hay actividades Y supuestamente tiene que estar el monumento a los picapedreros No hay nadie, hoy no hay actividad Así que estamos ingresando para verlo nada más Podemos saber mucho más que lo que encontremos Pero linda vista de la serranía Mirá el arroyito ahí abajo Está bueno que paró de llover, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver todo es muy lindo pero un alcohó pero el monumento de los picapedreros bien gracias está lindo esto vea que están todos los anclajes en la roca para bajar las cuerdas es hermoso el mirador gente nos permite una vista bien general de la serranía y allá está la casita del tutu está lejos este fue más largo vos sabés que yo me estoy dando cuenta que voy a tener calor mañana porque subí este pedacito y ya me dio calor así que me voy a poner una remerita sola en la largada por ahí te doy la campera y chao y bueno ahora nos toca conocer la última referencia histórica de Tandil la piedra movediza hay una escalinata con unos brutos escalones que te deja sin aire y encima nos acabamos de comer un guiso que se mandó espectacular mamita querida y allá arriba estaría la piedrita la réplica porque por allá se baja por acá se sube tiene circuito de subir y de bajada hasta acá podés subir en moto la callecita ahí está ve como la construyeron en la facultad y el lisaje con grubos por acá por acá acá llegamos a la trucha las piedras bochas la verdad que es cortito pero agresivo ahí está la vieja piedra caída en 1912 estaba así como esta cayó ahí nomás ve que no hay que rueda pero ahí quedó en una posición más estable ahora tal cual que lindo porque es una cantera y ahí está la réplica ahora menuda grúa utilizaron para subir esto acá arriba no me juega menuda grúa la vista a ver si encontrar el centro allá tiene que estar ¿de qué lado? donde está la la bandera que tenemos que ir ahora anda no está el castillo morisco acá el centro está acá ven de este lado si ahí está el cerro ahí enfrente del lado allá allá justo en el frente tuyo ven de ahí ven mirá ven mirá que debe haber sido un fenómeno bastante imponente en su época que semejantes toneladas esté ahí en esa posición pero mirá como estaba ¿eh? fíjate como estaba ¿sí? a bajar e ir a buscar el kit que mañana es grande y a descansar y a descansar y a descansar y a descansar que mañana se me ref prodiga Gracias por ver el video